Todos los proyectos que no querramos que vayan a una comisión, los votemos en pleno. Y eso es estar violentando nuestra propia legislación. Ser mujer es muy complicado y muy difícil. Sigue habiendo violencia por cuestión de ser mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ser mujer, para empezar, es muy complicado y muy difícil. En estos tiempos en los que se han abierto las oportunidades para todas las mujeres, empezamos a entrar en una situación de competencia en ocasiones, no solamente contra los hombres, sino también entre las mujeres. Pero también es muy divertido. Creo que las mujeres en esa carrera hemos descubierto muchas cosas muy trascendentes, como la sororidad entre nosotros, el apoyo, el decirnos entre nosotras que esa parte que nos gusta de la otra mujer, que la competencia sea sana, que la competencia sea buena. Yo creo que ser mujer ahorita es divertido, pero también se vuelve difícil en ese sentido que les digo de competencia, mi carrera política formalmente la comencé en 2002, porque desde que estaba en la primaria, secundaria y prepa, acudía a mítines, a campañas políticas. Pero en el 2002 empecé a hacer mi servicio social en un ayuntamiento. Ahí fue cuando conocí el servicio público y me empecé a involucrar un poquito más en la política. A partir de ahí, del 2002, hasta la fecha, siempre he sido servidor público y siempre he estado inmiscuida en la política. Cuando yo estudié Derecho, era mi última opción incursionar en la política. Yo sí quería poner mi despacho y ayudar a las personas y demás. Sin embargo, también creo que a nosotros se nos dan dones y esos dones nos llevan hacia el camino que debemos de transitar. Y como dicen, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. Así que, haciendo limonada, aquí estoy. Empecé en el 2002 siendo auxiliar del Ministerio Público, lo que aquí se conoce como Jueces de Paz. Empecé en el estado de Tlaxcala. Posteriormente, me invitaron a trabajar seis meses en prensa de gobierno. Entonces, ahí me pude dar cuenta de la importancia que es comunicar lo que uno hace como servidor público y también como político. Posteriormente, me invitaron a trabajar en el Congreso del Estado como asesor. Estuve asesorando al presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Yo mudo de Tlaxcala a Jalisco y cuando llego empiezo a trabajar un poquito metida en el sindicalismo. Y ahí es donde se me da a mí la oportunidad ya abiertamente de ser candidata como diputada suplente. De hecho, yo estuve aquí en el 2012 cubriendo a la diputada Rocío Corona en la Comisión de Cultura. A partir de ahí, una vez que concluyó esa administración en el 2012, estuve en la Secretaría de Cultura como directora de Recursos Humanos. Y nuevamente me invitan a participar como candidata por el Distrito Ahora 9 de Guadalajara y pues aquí estamos. Para empezar, creo que las mujeres anteriormente éramos muy tímidas de colaborar o de empezar a trabajar en el ambiente político porque es muy demandante. Debes estar muy segura de lo que quieres hacer. Si quieres una carrera política, debes también de entender que no todo el tiempo vas a tener tú para tu familia. Lo que puede ser a lo mejor en una carrera un poco menos demandante. Tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar a tu familia, tienes que sacrificar muchísimas cosas para estar aquí. Creo que ese es uno de los principales retos para las mujeres. Entender que la política es muy demandante y si no estás dispuesta a trabajar sobre esa demanda, va a ser muy complicado llevar tu vida personal y tu vida política. ¿Qué es lo que te gusta de la política? Sí, sí. La violencia de género, aunque ha habido mucho tiempo ya que se ha dado mucha batalla para que exista la igualdad real entre hombres y mujeres, sigue habiendo violencia por cuestión de ser mujer. Y eso lo podemos ver cuando existe un delito en el cual, siendo mujer, se le corta el cabello, se le lacera su cuerpo en las partes o en el cuerpo que nos identifica como mujeres. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que sigue habiendo mucha violencia por el hecho de ser mujer. Violencia política, claro que sí. Estábamos en un ambiente en el que eran principalmente hombres los que se inmiscuían o los que estaban en estos puestos. Llegan las mujeres y es normal que sientan que les estamos quitando algo. Sin embargo, no es así. Nosotros lo que venimos a hacer es ejercer también nuestros derechos, pero sí existe todavía un poquito de celos. Afortunadamente en este Congreso creo que todos nuestros compañeros son muy maduros al respecto y además apoyan mucho a nosotros como compañeras diputadas. Pero sigue existiendo la violencia por cuestión de ser mujer y política. Como todas las fechas importantes, debe de tener una fecha para hacer nosotros un análisis de lo que ha venido sucediendo. Es una conmemoración, no es algo que festejar o que celebrar porque ha costado muchas vidas de mujeres el obtener todos los derechos que ahora tenemos o el que se nos reconozcan porque los derechos ya los teníamos. Aquí lo que hacía falta era el reconocimiento. Lo que sí yo quisiera que cambiara es la forma de manifestarnos. Creo que como mujeres somos muy inteligentes y el hecho de salir a manifestarnos y hacer destrozos demerita la lucha. Creo que eso es lo único que yo pudiera decir en lo que quisiera que cambiara, pero el 8 de marzo es una fecha que debemos nosotros de continuar conmemorando año con año para que sepamos que lo que ahorita nosotros tenemos deviene de una lucha. La ley. Nosotros como legisladores debemos de establecer la ley, los lineamientos y dar esos instrumentos jurídicos para que el caso de los desaparecidos sea atendido. Suena a lo mejor muy cruel, pero es lo único que como diputadas podemos hacer. Además de lo que se ha estado haciendo en esta legislatura que es tener foros en los que vengan las personas y nos hablen de lo que ellos están viviendo y están pasando. Y a través de esos foros nosotros podamos impulsar iniciativas de ley o iniciativas de acuerdos, de exhortos, etcétera, para que esta situación vaya disminuyendo y las familias vayan encontrando justicia. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Claro. Anteriormente los roles los teníamos muy marcados y los roles iban en el sentido de que la mujer se quedaba en la casa y tenía actividades domésticas únicamente, por así decirlo. Hoy en día parte de la lucha y parte también de la necesidad económica en que las mujeres han tenido que salir. Sin embargo, todavía estamos batallando con ese rol que se ha históricamente dejado a la mujer, que es el quehacer de la casa, se ha compartido con la pareja. Si tú estás trabajando y él está trabajando y ambos están aportando, también las labores del hogar deben de ser compartidas. Pero claro que sí, los roles de la mujer han cambiado mucho. Ahora la mujer también es proveedora, la mujer también es investigadora, la mujer también es diputada, presidenta, y eso obliga a que en pareja y en la sociedad cambien los roles. Los roles ya no tienen un género, los roles ya son dependiendo de las circunstancias que vivas. No, aún hace falta mucho la incursión de la mujer en la política. Si bien es cierto, esta ocasión, que es una ocasión histórica, hay más mujeres que hombres, también lo podemos ver nosotros en las secretarías de gobierno o en cualquier institución en la que los puestos directivos siguen siendo ocupados, en la mayoría de los casos, por hombres. Es el resultado de la lucha que se ha venido dando, en específico aquí en Jalisco, por la conquista de espacios de decisión de las mujeres. Hay un sinfín de colectivos, hay un sinfín de pensadores, hay un sinfín de mujeres que han dado esa lucha en Jalisco, y este es el resultado. Claro, como decimos vulgarmente, no te puedes ganar la lotería si no compras el boleto. Si yo como mujer incursiono en la política, peleo un espacio de elección popular, obviamente tengo yo la posibilidad de ganarlo. Pero si no incursiono, si no me aventuro, si no le entro, pues jamás va a suceder. ¿Qué es un ejemplo a seguir? Creo que siempre nosotros lo que vemos somos o tenemos la tendencia a seguirlo. Si no vemos una mujer diputada, en ocasiones no nos damos cuenta que podemos ser diputadas. Si no vemos una mujer presidenta, en ocasiones no sabemos que podemos nosotros alcanzar ser presidenta. Entonces yo creo que ellas han sido un aliciente, han sido un ejemplo a seguir por todas las mujeres que tal vez hasta en algún momento no pensábamos dedicarnos a la política, y aquí estamos. Naturalmente tenemos empatía, generamos empatía con las demás personas, y cuanto más cuando tenemos la misma meta o el mismo ideal, que es incursionar en la política y hacer una mejor política. Yo creo que por eso podemos ser más unidas que los hombres, porque tenemos más empatía en general a las causas nobles. Hay mucha ya información respecto a lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a las leyes. También ya tenemos un cúmulo de leyes muy importante que permiten a la mujer y la protegen en el acceso a sus derechos. Toda reforma obviamente va enfocada a la progresividad de los derechos. ¿Qué quiere decir? A no ir hacia atrás. Si ya nosotros ganamos el reconocimiento de algún derecho y ya tenemos nosotros las herramientas para ejercerlo, tenemos que ir caminando poco a poco para ir acrecentando ese cúmulo de beneficios para las mujeres. Esta ley no es ni la primera ni va a ser la última porque tenemos que ir en esa progresividad. Tenemos que ir dándole a las mujeres las herramientas de crecimiento que siempre se han pedido, que siempre se han luchado y que hoy con esta legislatura podemos llegar a un consenso con mayor facilidad para lograrlo. Debemos de entender que somos iguales. A través de la historia podemos ver que hemos sido tratadas desde como una cosa, como una pertenencia, hasta incluso hemos sido catalogados con un valor menor al de los animales. Hoy en día en zonas metropolitanas es más común ver que los hombres ya entran en esa conciencia de igualdad. Yo creo que nuestro reto es precisamente llevar esa conciencia a las zonas rurales. La mayoría de nosotros venimos o nacemos en un lugar pequeño, que es una zona rural. Bueno, comprometernos a que esa zona rural a la que nosotros pertenecemos tenga esa información y esos instrumentos que conozcan, que se concienticen. Que sí existe una igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres es que todos somos personas y como personas tenemos el mismo derecho a acceder a todos los derechos. Yo creo que sí tenemos un trabajo muy arduo que hacer de educación aún en zonas rurales. En zonas metropolitanas tenemos un buen avance. Incluso me atrevo a decir que hay lugares en los que ya hemos llegado a un equilibrio. Pero sí, la zona rural, donde hay menos posibilidad de llegar con toda la información y los instrumentos, hay que hacer mayor esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!